La tasa que es, en este caso, la fórmula que se está planteando desde mi perspectiva, ingeniero y con todo el respeto de su trabajo que hacen, es una fórmula que no es justa ni equitativa. ¿Por qué no es justa ni equitativa? Porque en este caso no contempla las frecuencias de recorrido. Entonces están pagando igual. Una situación que es muy importante. Los consejos cantonales efectivamente pueden tomar las decisiones que la Cotad desampara. Por supuesto. Nosotros hacemos propuestas. Que se acepten o no es otra cosa muy diferente. Porque a lo mejor no desde parte de gerencia, pero parte del directorio y hay el planteamiento de una propuesta de reforma a la ordenanza. Escrito en piedra no está la propuesta del directorio. Los consejos cantonales pueden hacer todas las sugerencias, todas las mejoras, inclusive plantear una nueva propuesta, por supuesto que sí. Pero hay que tener en claro una cosa, lo que manda la ley. Que los ingresos de la empresa sean iguales a los operativos. Los municipios deben pedir una auditoría a la empresa para ver cuán efectiva es, qué cantidad de personal tiene, ¿no es cierto? Y también se puede pedir un estudio más detallado, focalizado a cada cantón para ver la cantidad de basura y los tiempos de recolección que tiene cada cantón, cada parroquia. Entonces, para mí que hay mucha burocracia. Cuando hay mucha burocracia, pues en un ambiente se inflan los costos. Así de sencillo. Hemos hecho varias observaciones y como consejo cantonal anterior, en la administración anterior, nosotros, el consejo cantonal de Girón, hicimos una ordenanza en base a frecuencias, a recorridos y con una diferenciación en lo que es urbano y lo que es rural. Nosotros aprobamos en primer debate esta ordenanza como consejo cantonal de Girón. Sin embargo, cuando íbamos a aprobar definitivamente, esta ordenanza simplemente se puede decir, se desechó. Pero evidentemente hay una propuesta que dice, no se cobre a través del pliego tarifario, perdón, de la energía eléctrica. Pero hay que reformar la ordenanza para eso. Entonces, mientras esté vigente la actual ordenanza, seguirá cobrándose a través de la tarifa eléctrica, porque eso dice la actual ordenanza. Porque aquí debería estar el señor alcalde o los señores alcaldes y debería socializarse cuando existen estas diferentes circunstancias de cobro. Cobrar porque hay que pagar de todas maneras. No se está diciendo que no se va a pagar el servicio porque todo lo utilizamos. Pero sí deber la forma de tener tal vez una tarifa para la parte rural y para los cantones, porque no es igual. Hay gente que no gana como ustedes, señores. Ustedes ganan de 2.000, 3.000 encima. Aquí se gana 15 dólares diario. Eso indica al gerente. Aquí pasa dos días a la semana. En este caso, el día martes y el día viernes. Pero también aquí hay que comentar que el camión recolector viene del cantón San Fernando y muchas de las veces viene ya lleno en la parte alta. Aquí no contamos con el recolector, en este caso el camión recolector, que viene comprimiendo la basura, sino nos mandan el día, el martes, el camión. Y obviamente al estar lleno y al llenarse en una parroquia que es grande como es la Asunción, en las vías principales el camión va derramando la basura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!